El resultado es un juego de mesa de deducción que recurre al sistema de mazo inteligente ideado para incómodos invitados Vuelven a generarse miles de escenarios posibles esta vez en busca de la primicia Rastraremos la ciudad, investigaremos a los famosos y a sus contactos e intercambiaremos información con los compañeros sin olvidar que son rivales 250 cartas de juego 12 fichas de oferta 6 fichas de resolución 3 fichas de consulta 6 pantallas Cuaderno con hojas de seguimiento Dispensador de periódicos para los descartes Tablero de consulta Instrucciones en castellano e inglés ¿Cuál es la trama del escándalo? ¿Qué famoso lo protagoniza? ¿Qué periódico publicará la noticia? Son las tres preguntas a las que tendremos que contestar para reclamar la victoria De las 16 tramas posibles solo una será el escándalo El primer paso antes de empezar es seleccionar una partida atendiendo al nivel de dificultad Creamos el mazo con las cartas indicadas ayudándonos de los reversos de colores Las fichas de oferta y de consulta se dejan en el centro junto al dispensador y al tablero Cada jugador recibe un lápiz una ficha de resolución y una pantalla para ocultar su hoja de seguimiento También 7 cartas del mazo de las que ya podrá anotar la información que aparezca en ellas Entregamos el marcador de jugador inicial y comenzamos En cada ronda todos los participantes ejecutarán su turno siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj El turno de cada uno consta de tres fases consulta, ofertas e intercambios Una vez que todos lo hayan completado terminamos la ronda con una fase de resolución y con una de descartes El jugador en turno pedirá tres referencias distintas Podrá tratarse de personajes Los famosos son vocales mientras que sus contactos son consonantes También de periódicos o de localizaciones de la ciudad ya sea en el club social, la zona industrial, el distrito financiero los bajos fondos o el puerto Cualquier combinación es válida Por ejemplo, podríamos pedir dos contactos de un periódico o un famoso un periódico y una localización En el interior de la pantalla tendremos una guía sobre qué información nos aportará cada referencia El tablero y las fichas de consulta ayudan a recordar las referencias pedidas El de la derecha del activo escoge las cartas de su mano que está dispuesto a entregar para realizar el intercambio Una carta será válida siempre y cuando contenga al menos una de las referencias pedidas Las cartas que se quieran intercambiar se dejan boca abajo con una ficha de oferta encima hará alusión a los valores que sumen esas cartas No es obligatorio participar en un intercambio por lo que cualquiera puede saltarse esta fase El siguiente escoge las suyas y así sucesivamente Una vez que se conozcan todas las ofertas el jugador activo elige con quién o quiénes quiere intercambiar cartas A cada uno deberá entregarles cartas de su mano que sumen un valor igual o superior al ofrecido Así, para intercambiar con alguien cuyas cartas sumen tres las que le entreguemos deberán sumar como mínimo tres Puesto que los intercambios son simultáneos no podrá utilizar cartas que le hayan llegado en ese mismo turno Tras anotar la información recibida pasa el turno al periodista de la derecha completando sus tres fases Si ningún jugador ha ofrecido cartas para intercambiar el activo robará tres del mazo Cuando todos hayan completado su turno tiene lugar la fase de resolución En secreto todos juegan su ficha de resolución para destaparla a la vez Aquellos que quieran destapar el escándalo rodearán en su hoja la trama El famoso y el periódico Consultarán la solución sin compartir con los demás ni sus conclusiones ni el resultado Quienes hayan acertado ganan la partida Si nadie hubiese acertado los que han fallado quedan eliminados Revelan las cartas de su mano para que los demás anoten la información que contienen En caso de jugar con la aplicación para móviles no acceden a la solución por lo que solo quedan penalizados con un turno sin participar en esta fase de resolución Si solo queda un jugador en pie este gana Esta fase se lleva a cabo si la partida continúa Todos descartan cartas de su mano boca abajo hasta quedarse con tres Se pasa el marcador de jugador inicial al de la izquierda El nuevo propietario repartirá cuatro cartas a cada uno para que anoten la información y empiecen una nueva ronda Si las cartas se agotan se barajan los descartes y se muestran las tres primeras El resto conformará la nueva pila En el mazo encontramos cartas de trama que se relacionan con el escándalo y de contacto Con las segundas estableceremos redes de contacto También cartas de publicación con los intereses de los periódicos Por otro lado, la hoja de seguimiento se divide en tres áreas Tramas, relaciones y periódicos Las tramas requieren de ciertos recursos para cumplirse proporcionados por los contactos Para que un famoso protagonice una trama precisa de contactos que le proporcionen los tres recursos de dicha trama Las relaciones no siempre serán directas sobre todo cuando subamos el nivel de dificultad Incluso un famoso puede ser el enlace de la red de otro famoso Cada contacto frecuenta dos localizaciones de la ciudad Por su parte, cada periódico cuenta con tres posibles indicios Se recomienda participar activamente en los intercambios a ser posible equilibrados y contar con una mano con referencias variadas No debemos descuidar las localizaciones ni los rumores en forma de indicios Cuenta con una variante para dos y con otra en solitario La segunda requiere de la aplicación ¡Gracias! ¡Gracias!